El vicegobernador Carlos Peralta, acompañado del intendente Carlos Pilotti, visitó la planta de la Cooperativa de Comercialización y Transformación de la Colonia Juliaia Echarren, de Río Colorado, para conocer sobre la situación productiva y la comercialización de jugos. La actividad consistió en una recorrida por la planta para observar las etapas de producción y el funcionamiento de la nueva maquinaria, que significó una inversión cercana a los 500.000 dólares, destinada a mejorar los estándares de la calidad de jugo, tanto para el mercado local como internacional. Bueno, creo que es fundamental habernos sentado a charlar con la gente, con la Comisión Directiva de la Cooperativa, saber que hay más de 100 productores que están asociados a esa cooperativa, y con algunos pequeños inconvenientes que creo que desde el Estado, solamente con gestión, se pueden ir resolviendo. La necesidad de inversión, de modernización de la planta, la necesidad de poder incorporar nuevos elementos, y la posibilidad de ir mejorando año a año en cuanto a los ingresos que están teniendo los productores que son socios de esta cooperativa, vuelvo a reiterar, más de 100 productores socios de esa cooperativa. Creo que tiene una importancia fundamental el acompañamiento del Estado, así que no vamos a descansar en ese sentido, hemos comprometido nuestro apoyo, el gobierno de la provincia, tanto el gobernador Alberto Bretiné, como en mi caso, que hemos estado charlando con la gente, con la Comisión Directiva de la planta, y sobre todo pensando también en que en este tipo de emprendimiento, que no es nuevo, lleva 40 años, lo importante es la generación de mano de obra que ha tenido en los últimos tiempos. Esto es un elemento más que importante a tener en cuenta por cualquier gobierno. Cada empresa que se instala, o cada cooperativa, como en este caso, que va generando mano de obra, para nosotros, sin lugar a duda, tiene una importancia fundamental en el desarrollo y en el crecimiento, no solamente de la región, sino también de la provincia. Gracias.